La pandemia del coronavirus ha golpeado a Santa Ana ya que fue uno de los departamentos con el primer caso confirmado del coronavirus. El gobierno de El Salvador entró en estado de emergencia decretando cuarentena domiciliar debido a esto cientos de familias dejaron de trabajar para evitar el COVID-19. Sin embargo las familias de muchas comunidades no lograron recibir el subsidio de 300 dólares. Pero podemos mencionar que la Asociación de las Naciones Unidas de El Salvador han brindado un aporte significativo gracias a la gestión de un joven, Arturo Batarcé. Nos hemos acercado a grupos como Santa Necos en Acción a través del ingeniero Carlos Pineda que ya tiene un trabajo previo con algunas comunidades, acercamiento con líderes y para hacer uso del trabajo en conjunto entre muchas asociaciones, muchos grupos altruistas para ayudar a Santa Ana en esta necesidad que estamos viviendo. Además el ingeniero Carlos Pineda quien pertenece a Santa Necos en Acción se suma a esta causa llena de amor y solidaridad para estas familias que han recibido esta ayuda humanitaria. También con un movimiento social llamado Santa Necos en Acción pero también gestionado por su servidor Carlos Pineda, Oscar Mancilla, el ingeniero Carlos Ramírez que hemos estado haciendo un trabajo en equipo y apoyado por liderazgo de las diferentes comunidades del departamento de Santa Ana. Hemos hecho un trabajo para acercarnos a todas aquellas familias que no han sido beneficiadas por el subsidio que ha dado el gobierno y esa información nos ha llegado a través de los liderazgos comunitarios. Hemos logrado centralizar esa ayuda. Sabemos que el gobierno ha hecho un trabajo grande, enorme, pero hay lugares pequeñitos que no alcanza a llegar. Las comunidades que fueron beneficiadas son El Cantón, El Ranchador, Comunidad Emanuel, La Cel, El Congo, Las Brisas, entre otras. Quieren sumarse. Es fácil encontrarnos en redes sociales, pueden buscar la página de Santa Necos en Acción, ahí podrán contactar con nosotros. Hay diversos grupos que nos apoyan con entrega de víveres, donativos, especialmente los donativos preferimos que sean productos, sean víveres. Que Santa Necos en Acción de nuevo demuestra su rol de solidaridad, no solo en Santa Ana, sino que en todo el departamento, en diferentes municipios, en diferentes comunidades, en diferentes cantones, demostrando que la unión hace la fuerza. Los beneficiados con los víveres están satisfechos de la gestión que realizó este joven que nada más lo mueve el poder brindar un granito de arena para estas comunidades. Primeramente dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque tienen el acuerdo de nosotros, porque hay necesidad y que Dios los bendiga por todo lo que hacen con el pueblo salvadoreño. Pues gracias a Dios feliz, porque en realidad yo estuve apoyando para el bono, ahí no me salió el bono, y esta crisis que ha venido con esta epidemia, me agarró con, como le digo, con unos siete dólares, y solo con eso he podido ir a comprar. Asimismo, Santa Necos en Acción, liderado por el ingeniero Carlos Pineda, hombre luchador, honesto y con amor al prójimo, que día a día trabaja sin descansar para poder sumar esfuerzos y así lograr que las familias que más lo necesitan puedan solventar un poco con estos víveres, que serán de gran ayuda en estos momentos que se vive en el país debido a la pandemia del coronavirus. Informó para News TV, Berenice Ramírez.